Es el aeropuerto, pero ya, ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente, y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya. Y la brecha, que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros, es el equivalente a 100 hectáreas, y se están creando en el sureste tres parques de 18 mil hectáreas, reservas naturales. Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. Cuando estos artistas, pseudoambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco. ¿Cuándo dijeron algo? Nunca. Nada. ¿Cuándo dijeron algo? Durante el periodo neoliberal, que los gobiernos entregaron el 60% del territorio nacional para la explotación minera. Me gustaría que estos abajo firmantes fueran... ¿Qué haría? Puerto Aventura. A Iscarec. A esta calica. Le dieron el permiso en la época en que estaba la señora Julia Carabias. Y ahora resulta que se rasgan las vestiduras. ¿Y si no cree o considera que puede ser una estrategia como la que se detectó el Partido Verde de contratar personas o personajes en redes sociales para hacer este tipo de campaña? Es una campaña en contra, porque son muy conservadores. Son fifís. Ahora están convocando a una marcha. Creo que para el día 3 van a ir de blanco. Aquí. ¿Quién convoca? El escritor. Que se llama Martín Moreno.